Son tiempos difíciles, estamos entrando a una segunda ola como San Martín. A partir del 5 de abril del 2021, la Dirección Regional de Salud de San Martín nombró al médico cirujano Francisco Carlos Leoncio Orbegoso Leiva como nuevo director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo y la titularidad de la Unidad Ejecutora 400, correspondiente a San Martín, Lamas, Picota y El Dorado, con todas las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, asimismo, designó a partir del 1 de abril del 2021 a la médica cirujano Rosa Arlí Barrera Espinosa como jefe de la Unidad de Gestión Territorial Lamas. En una de las dos actividades hemos comenzado en Tarapoto presentando al doctor Francisco Orbegoso que él es médico cirujano, quien está asumiendo desde el día de hoy la Dirección de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo y se le está agradeciendo a la doctora Jacqueline Castañeda por el encargo de haber asumido mediante encargatura la dirección de dicha oficina como ustedes recordarán, el año pasado se le encargó estas funciones y señalamos que para el mes de marzo de este año ya se tenía que tener al director de forma definitiva y ahora estoy justamente con el doctor Orbegoso, con el equipo de gestión de Bajo Mayo en la ciudad de Lamas porque también estamos haciendo una transferencia de funciones la ostetra Miliza Huibín está dejando el cargo de directora de la red de Lamas y está asumiendo la doctora Rosa Barrera esta nueva responsabilidad son tiempos difíciles, estamos entrando a una segunda ola con José Martín necesitamos fortalecer el equipo, necesitamos concentrarnos mucho en nuestras funciones así que ese es el motivo del fortalecimiento de nuestro equipo de gestión Doctora, ¿a estos cambios se deben para mejoras o a esa presión de algún sindicato, digamos? No, el caso de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo usted mismo recordará en mi entrevista que le señalé que era por un tiempo, era temporal que nosotros estimamos que hasta el primer trimestre de este año y es así como se está dando en el caso de la red Lamas, la ostetra Miliza, como ustedes deben saber tiene una condición de salud bastante complicada para poder continuar asumiendo los retos que se vienen no solamente es la segunda ola, es también una tercera o posible tercera ola en este año así que yo necesito que mis funcionarios estén en el campo, necesito que estén en los atrecimientos de salud así como yo le estoy, que ellos también estén directamente ahí y en el caso de ella por su condición no le podemos exigir y hemos llegado a un mutuo acuerdo de poder hacer la transferencia La funcionaria indicó que uno de los ejes importantes para seguir luchando contra el enemigo invisible de la COVID-19 es abastecer con los recursos mínimos a todos los establecimientos de salud En primer lugar, abastecer a todos los establecimientos de salud con los recursos mínimos que se necesitan y que son necesarios para venir a una atención de calidad Justamente les he señalado que en mi visita a los establecimientos de salud necesitamos, hay medicamentos, hay equipos de protección personal pero falta renovar algunos equipos mínimos que él tiene como reto hacerlo En segunda instancia es el trabajo con el recurso humano el poder hacer el pago oportuno de las remuneraciones el pago oportuno de los bonos, de las horas complementarias que se tengan nosotros somos respetuosos, nuestro gobernador respetuoso del trabajo del equipo de salud y lo que queremos y creo que corresponde es que les paguemos oportunamente y en tercer lugar, mejorar la calidad del servicio necesitamos mejorar el trato que reciben nuestros pacientes que ellos sientan que el sistema de salud es para que les dé salud y no para generarles algún problema que confíen en nosotros y reducir bastante este tema de la automedicación del compra de medicamentos en farmacia que básicamente refleja la poca simpatía o adherencia que tienen hacia nuestro sistema de salud Finalmente, Leslie Ceballos Quinteros agradeció a la médico cirujano Jacqueline Linday Castañeda Cárdenas por haber desempeñado sus funciones de directora de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo así como también a la obstetra Militza Hubin Grandes de Mori en el cargo de directora de la Red de Salud Lamas Yo le agradezco mucho a la doctora Jacqueline Castañeda realmente hemos podido ordenarnos bastante en términos de administración ha cumplido el rol que se le había encargado que era, como ustedes comprenderán, había una enorme queja con el pago de los bonos una enorme queja con el pago a locadores que ya habían como tres meses de deuda ella ha cumplido ese rol importantísimo y tiene todo el agradecimiento de mi gestión de nuestro gobernador regional también pero los retos ahora son distintos son distintos, es más presencia en los servicios de salud del doctor Orbegoso quien asume el cargo le hemos pedido que tenga mucha mirada en qué le faltan los establecimientos de salud así es que es parte del proceso Cambio de la dirección de la OJES 400, la provincia de San Martín ahora la provincia de Lamas, mañana, ¿qué continúa este doctor? por ahora, bueno, yo siempre estoy evaluando a todo mi equipo los retos son enormes, los retos son bastante fuertes esta segunda ola tenemos que aplacarla a pesar que la población no está colaborando mucho tenemos que aplacarla no estamos pasando situaciones críticas todavía como otras regiones donde hace falta de camas están falleciendo en las calles todavía esa situación no se da esperamos que no se dé quien habla está continuamente en cada uno de los hospitales 300 de salud así es que todos los funcionarios saben que los estoy evaluando así como yo hago un trabajo esforzado que me dirijo a cada uno de los lugares ellos tienen que hacer lo propio en sus ámbitos territoriales si alguien no está logrando cumplir esa meta por alguna condición personal o de trabajo la tienen que manifestar y todos nos sometemos a la evaluación yo también soy evaluada así es que lo mínimo que ocurre es eso Doctora, una pregunta también sobre la red de salud del distrito de Morales ¿cómo se está desarrollando? ya los propios trabajadores quiere decir que debe haber sido entregado ya esta obra pero que sin embargo el área de emergencia no ha sido entregada hasta la fecha ¿qué es lo que ha pasado Doctora? están justamente el equipo de la gerencia regional de infraestructura que tiene a cargo este trabajo ha hecho una visita la semana pasada ha verificado cómo está culminándose la obra esperemos que ya las observaciones que se han dado se levanten porque no es una obra que esté recibida todavía digamos que se levanten las observaciones y ya para poder ponerla al servicio de salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.